Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos sobre qué tan peligroso es mi país a nivel internacional. Desde hace un par de años ha habido, pues, muchas cuestiones, digamos, que en el mundo que hacen que, al menos algunos lugares, digamos, que dejen de ser seguros o sean menos seguros, digamos así, a nivel internacional, digamos así. Y dije, ¿por qué no? O sea, yo tengo una idea como lituana de qué tan seguro es mi país, obviamente, pero no sé, o sea, desconozco qué tan seguro es, digamos que a nivel internacional. Así que si les gustaría escuchar, pues, yo sí investigué un poquito para que, digo, no sean solamente mis palabras. Así que si les gustaría escuchar, pues, si es peligroso, poco peligroso, muy peligroso, digamos así, en mi país, pues, quédense a ver este video. Y bueno, entonces, les digo que el otro día, pues, viendo las noticias y todo, yo siempre estoy pensando, digamos, que en, pues, en ideas, ¿no?, para el canal, o sea, videos como que trato de grabarles diferentes videos, ¿no?, diferentes cosas, compartirles, cosas que tal vez unas sean más importantes para unas personas, otras para otras personas y otras cosas que serán tal vez importantes para todos, como en este caso para cualquier persona que quiera ir a Lituania, ya sea de visita o sea por un lapso de tiempo más largo a trabajar, a estudiar, a vivir, etcétera. Pues, esta información creo que sí, sí es bastante importante y creo que es una de las cosas que uno busca en internet a la hora de ir a algún país, al menos a algunos países, ¿no? Por ejemplo, los lituanos supongo que leen sobre México, este, o buscan noticias sobre México, digamos así, en Lituania sí salen noticias sobre México, no siempre, digamos que las mejores normalmente salen noticias muy feas, así que muchos lituanos la idea que tienen sobre México no es como que muy positiva, no es como que el país más seguro del mundo, del planeta, digamos así. Sí, entonces, este, pero yo siento que es más fácil que los lituanos sepan sobre México que sea, digamos que al revés, ¿no? O bueno, que de este lado del país, del que sea ustedes, este, que de este lado la gente sepa sobre Lituania y su nivel de seguridad o peligrosidad, digamos así, a nivel internacional. Si ustedes me ven en la calle y me preguntan si es seguro tu país o no lo es, yo diría que yo, comparando con México, obviamente, Lituania es un país, por el momento es un país bastante seguro. Ojo, cosas pasan y pasan de repente cosas feas, ¿no? O sea, este, te roban, te violan, te matan, etcétera. O sea, puede pasar, pero si como, digamos que comparamos los niveles, tal vez los números y otras cosas, o sea, como estadísticas, vaya, pues México es mil veces más peligroso, ¿no? O este, o no sé, tal vez Colombia es más peligroso, ¿no? Este, en mi opinión, digamos así. Pero pues, digo, yo busqué información para, pues para que no sea solamente como que en una plática me preguntan y les digo que pienso que es, que seguro el país, que digo, pues también de esto he platicado con mis amigas, las que vivían allá, y ellas se sienten básicamente, pues bastante seguras en Lituania, viviendo en Lituania. Pero bueno, este, estuve buscando información como estadísticas, artículos o lo que sea, y pues sí encontré uno en lituano de hace un par de años y otro en inglés del año pasado, así que es una información bastante reciente. Obviamente esto va cambiando de acuerdo con la situación, básicamente, este, porque el nivel de la peligrosidad depende o lo calculan, por así decirlo, dependiendo si hay, no sé, levantamientos, si hay guerras, si hay otro tipo de cosas que pueden llegar a ser, pues, peligrosas para los turistas. Básicamente, eso del nivel de peligrosidad es para los turistas, porque cuando tú vives dentro del país, pues, es otra cosa, o sea, vivir es una cosa y viajar, digamos, a otro lugar es otra cosa, ¿no? Entonces, primero, este, también estuve leyendo que, que este, lo que toman en cuenta es como la infraestructura, también de qué tan rápido te pueden, este, ayudar en caso de alguna emergencia como médica y cosas así, digamos, así que tan fácil, tal vez, este, o sea, te atienden en caso de un evento, este, climático, por así decirlo, no sé, un tornado o cosas así, ¿qué tan rápido puedes encontrar ayuda? O sea, se toman en cuenta muchas cuestiones, por así decirlo, y pues, hay un mapa, a ver si lo puedo guardar y, este, y se lo pongo en la pantalla, tanto el que es del, de hace un par de años, como el que es del año pasado, se supone, digamos así, aunque digo, es el mismo mapa, pero bueno, los colores cambian tal vez un poquito, y pues, hay como que los países más peligrosos, este, o sea, como el peligro es muy grande, digamos así, este, el peligro mayor, el peligro grande, el peligro como promedio, el peligro pequeño, digamos así, y cuando, digamos que no existe, casi inexistente, digamos así, y, bueno, este, hace un par de años, bueno, tres años más o menos, en esa, en la categoría donde, digamos que no existía ningún peligro o poquísimo, digamos que peligro para los turistas, estaban en Europa estaba Islandia, Dinamarca, y su territorio autónomo de Groenlandia, también Noruega, Finlandia, Suecia, Eslovenia, y Luxemburgo, básicamente todos los países de Europa estaban en los primeros siete lugares, luego, este, como países de poco peligro, o sea, que sí existe, pero muy poquito, digamos así, peligro, estaba a los demás países de Europa, incluyendo a Lituania, lo que quiere decir que en Lituania, pues, el peligro como tal, casi que no existe, o es muy poquito peligro, este, en el sentido de que te pueda pasar algo, o sea, de que te puede pasar, te puede pasar, obviamente, pero el nivel de peligro no es muy alto, también estaba en esa, digamos que categoría Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países, luego, este, como lugares de, o países de peligro promedio, estaba Rusia, Ucrania, Turquía, Kosovo, Serbia, y un territorio de Moldova, que no sé cómo se dice en español, así que no sé, lo digo, y digamos que, así como en general, los países como que, donde más peligro uno corre, básicamente estaban en, en África, digamos así, y en una parte de, de Asia, y este, y en ese momento, hace tres añitos, estaba también una parte de Ucrania, ahora, pues, ya Ucrania, obviamente, como empezó la guerra hace un par de años, pues, ya no es un, un peligro promedio, digamos así, y los países como los más, más peligrosos, esa vez, hace tres años, eran Afganistán, Yemen, Siria, Libia, Mali, que es África, Somalí, Somalía, creo que se dice en español, Sudán del Sur, República Central de África, o como se dice esto en español, una parte de Nigeria, también Pakistán, Irak, este, y algunos otros países, digo, les estaré poniendo como que el mapa, lo vamos a comparar juntos, digamos así, porque el mapa básicamente es el mismo, pero el artículo en inglés que yo encontré, que se supone que es del año pasado, pues, este, pues, ha de cambiar, digamos, que uno, que otro colorcito, bueno, digamos que la marcación, y bueno, estoy viendo el mapa que es del artículo del inglés, creo que me quedé con la idea de otro mapa que había en otro artículo, bueno, aquí los colores sí cambian, se supone que el rojo, digamos así, es donde los países como los más peligrosos, y el azul, claro, son los países como que menos peligro hay para los turistas, y en medio, que sería como el color morado, por así decirlo, donde el peligro es promedio, tienen su puntuación en este caso que 1.2 es lo menos, digamos así, peligroso, y 3.45 es lo más peligroso, como un índice, digamos de peligrosidad, y de nuevo, como en general, por así decirlo, hay, este, una lista, digamos que de países, y dice, pues, que Afganistán está en el primer lugar, luego sigue Yemen, Siria, Sudán del Sur, la República Democrática de Congo, luego sigue Rusia, Ucrania, por obvias razones, Somalía, Sudán e Irak, que están en esta, en esta lista como los países más peligrosos, al menos el año pasado. Y viendo su tabla, la que ellos dan con todos los, bueno, todos los que participaron, digamos así, 153 países, en el último lugar ese año, el año pasado, es decir, ahora sí que es bueno estar en el último lugar, en este caso, está Islandia, quiere decir que es el país menos peligroso, luego sigue, de nuevo, Dinamarca, esta vez está Irlanda, también está lista, o sea, sería como en el tercer lugar, luego el cuarto lugar sería Nueva Zelanda, y el quinto lugar sería Austria, otro país de Europa, luego sigue Singapur, Portugal, Eslovenia, Japón y Suiza, y bueno, ahí sigue, ¿no? Luego Canadá, etcétera, etcétera, así que bastantes países de Europa están en esta lista como los países menos peligrosos, al menos, para los turistas, y este, déjeme buscar en qué puesto está Lituania, o sea, puesto de abajo, me refiero, nomás para ver qué tanto bajamos o subimos. Ya encontré a mi país en esta lista de los 153 países el año pasado, Lituania está en el puesto 118, por ahí también había visto a México, México está en el número 19, o sea, quiere decir, está bastante hacia arriba en esta lista, en conversación con Lituania, así nos separan 100 puestos, 100 lugares, así que si comparamos al menos México con Lituania, Lituania realmente es 100 veces, ahora sí que es 100 veces menos peligroso que México, pero como se lo dije al inicio, siempre, pues, hay que tener cuidado, cosas pasan en cualquier lugar, no más que en ciertos lugares del mundo, ciertos países del mundo, nos podemos sentir tal vez un poquito más seguros que en otros. Y pues nada, hasta aquí este video sobre la seguridad, la peligrosidad, o como quieran llamarlo, no sé cómo le ponga exactamente, pues, básicamente, como Lituana, puedo decirles que pueden ir a mi país, pues, tranquilos, digamos así, o sea, tener sus precauciones, obviamente, tal vez no andar en la noche, o no andar en algunas partes, o sea, informense, digamos así, luego hay ciudades o partes de las ciudades donde los mismos locales decimos que mejor evita ese lugar, o evítalo en la noche, tal vez, porque, pues, hay cosas de repente suceden, que, digo, puede suceder en cualquier lugar. Si existe eso, no tanto como aquí, tal vez en México, o como en la Ciudad de México, que de plano son calles y calles donde te dicen que no te metas, digamos así, en Lituania no necesariamente, pero sí, o sea, si tienen algún amigo, compañero, conocido, le pueden preguntar, oye, voy a ir a tal ciudad, ¿qué me puedes decir sobre la seguridad, a dónde voy, no voy? Me lo pueden preguntar a mí y con mucho gusto les contesto, pues, siempre y cuando sepa, obviamente. Y nada, espero que realmente este video les haya gustado, que les sirva para cuando vayan a Lituania o si ya están en Lituania, también pueden compartir sus experiencias si ya conocen mi país o alguna de sus ciudades, han pasado más tiempo ahí, pues, ¿qué tal su experiencia? Porque, digo, cada persona, pues, con su experiencia, digamos así. Y nada, por favor, denle me gusta a este video para llegar a más gente aquí en YouTube. Suscríbanse al canal, compartan este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre la seguridad a nivel internacional, al menos de mi país, en donde estamos, qué tan seguro o no es mi país. Si tienen dudas o preguntas, sugerencias, peticiones, todo me lo pueden dejar debajo de este video. Yo espero poder compartirles imágenes en la pantalla para que ustedes vean conmigo, pues, lo que yo puedo ver o les dejo al menos los enlaces o enlace del artículo en inglés, porque en Lituania sí es complicado. Y nada, se me ha cuidado muchísimo. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.